Hola chicos, es hora de decir adiós a otra semana, ¿ok? ¿Están listos para cantar nuestra canción de Pai Bai? ¡Vamos entonces! Pai, pie, good bye Bye, 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 good bye I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet Bye, bye, good bye Bye, 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 good bye Bye, bye, good bye Bye, 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 good bye Good bye See you soon guys Have fun